Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo vídeo de Clash of Clans. Hacía mucho que no subía contenido aquí al canal así porque sí y bueno hoy pues va a ser un vídeo que me habéis estado pidiendo mucho para la gente que a lo mejor siga el canal por Stardew Valley o cualquier cosita o por cualquier otro juego. Deciros que ahora mismo sólo estoy haciendo directo aquí en el canal y estamos haciendo directo de este jueguito. También voy a ir trayendo de momento si tienen muchísimo muchísimo apoyo esta serie de vídeos que me habéis pedido muchísimo en los directos que lo vaya haciendo ya y a partir de ahora van a ser todos los 20 de cada mes voy a ir trayendo el progreso de la multicuenta no sé si lo llamaré progreso no tengo ni idea o resumen del proyecto no tengo ni idea de cómo llamarlo si me lo podéis poner por ahí por los comentarios me ayudaría bastante va a estar en la lista de reproducción que está todos los directos o no sé si hacerla una lista de reproducción aparte no tengo ni idea vale todo esto va a ser improvisado así que según me vaya saliendo pues lo vamos haciendo. Dicho esto voy a enseñaros voy a explicaros para todo el mundo que a lo mejor esté entrando al canal esté viendo este vídeo porque a lo mejor en directo no os enteráis de las cosas o no llegáis a tiempo cualquier cosilla no coincidís pues deciros esto es un proyecto el cual yo tengo de que me he creado 15 cuentas como habréis visto en el título de class of clan y quiero tenerlas todas de ayuntamiento máximo de momento el ayuntamiento máximo es el ayuntamiento 16 estamos en mi aldea principal que quiero decir con mi aldea principal con la que empecé a jugar a este juego allá por el no sé en qué año salió 2013 2014 2012 no lo sé el año que saliese pues más o menos por ahí empecé a jugar y esta es la cuenta la dejé un montón de años lo he dejado un montón de años este jueguito y ahora le estoy pegando bastante fuerte y me empecé a jugar y dije pues con una cuenta me aburro muchísimo entonces me salieron vídeos de gente con multi cuenta de que era mucho más divertido de jugar era mucho más entretenido y la verdad es que sí porque sólo tener una cuenta para mí es aburrido porque porque sólo puedo hacer mis ataques del bonus lleno mis almacenes de esta cuenta lo podría llenar fácilmente en un día fácil fácil no hace falta ni usar muchísimos ataques con 4 o 5 ataques ahora mismo se pueden llenar almacenes rápidamente entonces me aburría diciendo bueno sólo tengo que entrar un par de veces al día nada más la mejora ahora tardan 10 días 12 según la mejora y no sé se me hacía un poquito pesado jugar no entonces dije me voy a crear más cuenta y me gustó vale me gustó ir cambiando de cuenta como es bastante sencillo de ir cambiando de cuenta y todo eso pues la verdad es que mola muchísimo entonces si os mola el proyecto si os mola la cosilla si os mola class of clan os invito a que vayáis a la lista de reproducción del canal o en la pestañita directos pues ahí lo tenéis todo vale lo más fácil en la lista de reproducción que están ordenados y lo podéis ver desde el principio ahora que es esta serie vamos a traer pues las comparaciones de cuando empecé que empecé a hacer directo en junio julio más o menos lo tengo por ahí apuntado ahora lo miro lo voy a mirar ya por curiosidad y empecé en en julio vale la captura primera que es del primer directo que hice fue el 20 de julio ok ahora tres meses tres meses y tres meses estamos en octubre tres meses hace de esto en que empecé este proyecto aquí en directo y os voy a enseñar cómo empecé vale empecé haciendo directo con 45 cuenta y ya tenemos las 15 vale y cogiendo capturas de directo más avanzado del 20 de agosto y ya está hasta agosto he llegado para llegar a las 15 cuentas y listo vale ya a partir del 20 de agosto empecé a tener las 15 cuentas hace dos meses y sin más dilación vamos a empezar lo siento si ha sido una introducción un poquito más larga pero es para dar pie a la serie a la gente que no haya visto nada de contenido el class of clan aquí y diga que hace este subiendo clases plan pues eso vale vamos a empezar esta es mi aldea principal voy a poner o el cambio bueno aquí tenemos la aldea principal como estáis viendo empecé el 20 de julio hacer directo y era un ayuntamiento 12 recién subido esas defensas son de ayuntamiento 11 los muros lo mismo bueno ni todos los muros estaban subidos o sea era una cuenta de ayuntamiento 11 recién subida y tampoco estaba totalmente al máximo la defensa y eso sí pero me faltaban muros me faltaban algunas trampas me faltaban algunos algunos niveles de héroes que ahí estaba el evento de que se desbloqueaba en lo sé en los héroes los podías utilizar aunque se estuvieran mejorando grandísimo evento el mejor evento que he vivido yo creo que ahora mismo en class of clan y como veis estaban los tres héroes mejorándose pero estaban despiertos y estaban ahí pues que se podían utilizar pues mirar la comparación en tres meses somos hemos pasado el ayuntamiento 12 al completo y somos ayuntamiento 13 con cositas ya mejoradas somos recién subido entre comillas pero ya tenemos por ejemplo el ejército y todo eso ya de ayuntamiento 13 como los dragones dragones eléctricos tenemos hechizos ya también y bueno los héroes han dado un cambiazo ahí no tenían ni kim mis héroes aquí ya tienen quien tienen cositas y los niveles de los héroes también se notan un montonazo que niveles y nivel 131 aquí somos 142 ya así que lo dicho este es el cambio un poquito también esto al mes que viene se notará un poquito más pero bueno poquito a poco vale como veis todo se se nota se nota un montón el cambiazo y de este ayuntamiento 11 12 recién subido que era un ayuntamiento 11 literal solamente lo que tenía subido era el ayuntamiento ha cambiado muchísimo vamos por la siguiente saldeita que que vais a flipar también bueno nuestra segunda cuenta la cuenta un poquito más subida que tengo pues está de ayuntamiento 14 ahora mismo que es la primera vez que tengo un ayuntamiento 14 por aquí y como veis tenemos algunos constructores parados porque llevo una semanita sin poder jugar mucho no le he dedicado mucho tiempo entonces tengo que farmear bastante y ponerlo a hacer cosillas porque los tengo por aquí parados sin hacer absolutamente nada bueno tengo un constructor nada más todo lo demás está a tope vale pero bueno como veis esta cuenta mirar vale mirar como está ahora y mirar como era antes vale cuando empecé en julio mira cómo era era un ayuntamiento 11 totalmente denigrante también porque no sé si cogí la cuenta con ayuntamiento 9 puede ser si el ayuntamiento 9 que las defensas de estas son de ayuntamiento 9 porque mi hermano jugaba y la tenía en ayuntamiento 9 y la subí yo a ayuntamiento 11 súper súper rápido por eso porque era un ayuntamiento nueva al máximo entonces aproveché rápidamente el 10 lo pasé volando el ayuntamiento y me fui al 11 para desbloquear lo que viene siendo el centinela y todo eso vale como veis ahí en los héroes eran niveles 25 el próximo próximo progreso de multicuentas será mucho mejor porque vamos a ver los perfiles vamos a ver las diferencias entre uno y otro vale también vosotros recordarlo un poquito y así pues es más fácil como vamos y mes a mes pues lo vais a ver la evolución un poquito mejor como veis ahí ahí estaba el centinela nivel 14 el rey el rey nivel 25 y la reina no se ve porque si nivel 19 mira tenemos rey nivel 35 reina 38 centinela 25 y tenemos a la luchadora real para que veáis la evolución que ha pegado esta cuenta en eso en 23 meses la evolución que ha pegado de experiencia no ha subido mucho porque porque no subimos las defensas sólo estamos subiendo lo que viene siendo el ataque y almacenes y poquito más el ayuntamiento y vamos volando para ayuntamientos de 16 con esta fuente la verdad la voy súper súper rápido por eso porque tengo muchas ganas de tener ya el ayuntamiento 16 y empezar a mejorar toda la defensa y ponerlo todo a topísimo vale así que se nota bastante la diferencia en muros bueno se nota un poquito la diferencia pero tampoco es mucho y ya está pues esta es la segunda cuenta he estado mejorando torres de arqueras como estáis viendo por aquí mientras que se mejoraba el ayuntamiento a nivel 14 tenía los constructores parados no tenía nada que hacer con los constructores solamente las defensas entonces pues me puse a mejorar torres de torres de arqueras los almacenes alguna torre inferno o sea que ya hay cositas bastante subiditas esto sí que lo podríamos ir mejorando ayuntamiento 13 por ejemplo pero bueno me interesa más tema héroes me interesa más el ayuntamiento que se vaya subiendo rapidito para ir pasando de ayuntamiento bueno aquí tenemos al ley en v2 que es como la segunda cuenta que me creé yo mía propia y aquí lo tenemos ayuntamiento 13 o voy a enseñar cuál fue cuando la enseñé por primera vez a ver que ayuntamiento no me acuerdo la verdad la voy a la voy a ver con vosotros ahí lo tenemos un ayuntamiento 11 11 ahí totalmente denigrante me creé otra cuenta que es hermana de esta lo que pasa que la otra cuenta sí que le iba subiendo a tope que ahora la vamos a ver que es la siguiente que vamos a ver y mirad qué diferencia ayuntamiento 11 ok y ahora somos ayuntamiento 13 no saben los héroes el nivel de héroes real porque era recién subido veis que la reina está potenciada y el centinela y eso lo mismo además el centinela tenía que ser nivel 1 porque acababa de subir ayuntamiento nivel 11 así que estaba totalmente potenciado y os enseño el nivel el nivel era 45 somos nivel 70 o sea hemos mejorado bastante pero bastante bastante ahí se ve muy bien la diferencia decirme si os gusta ver en la lo anterior en la la pantalla pequeña o lo queréis hacer sin sin la pantalla anterior en este primer episodio he querido poner la pantalla pequeña para que veáis cómo empecé como es un primer capítulo no puedo decir ir al primer capítulo a ver las diferencias si no pues os pongo la pantalla pequeña os escucho en los comentarios vale decirme si os mola el método este de pantalla pequeña y que os ponga la aldea anteriormente para que podáis ver el progreso de la aldea así en la misma pantalla vale pero dicho no sé qué nivel era esa reina pero no creo que sea muy fuerte mira qué reina tengo en este ayuntamiento tengo una reina a nivel 40 nivel 28 el rey aquí está un poquito más atrás es que cada cuenta lo vas haciendo a totalmente aleatorio y lo vas haciendo de una manera vale centinela nivel 17 ahí era nivel 1 y ya tenemos luchadora a nivel 6 como veis la única tropa que subo son dragones globos y bueno y poco a poco iré desbloqueando lo todo para ir subiendo lo todo pero vaya que lo principal es esto con las congelaciones y la rabia a tope y con eso voy farmeando y voy jugando en ligas en guerras y en todo también decir abajo la descripción tenéis el link del clan por si os queréis unir el único requisito es ser totalmente activo participar en los juegos del clan participar en los asaltos de la capital participar en liga si queréis si vais a atacar y todo eso participar en liga o en las guerras que vayamos haciendo vale en liga sólo voy metiendo a los que veo que participan en guerras que están activos en el clan y si no pues meto mis 15 cuentas y si juego yo la liga vale pero lo importante es que si hay gente activa que esté por aquí y que echéis una mano sólo aportéis y nada más vale no no os pido de que estéis todo el día hablando por aquí por el chat porque yo tampoco estoy todo el día por aquí hablando en el chat dicho esto esta cuenta empezar a subirla diciendo bueno me creo tres cuentas una denigrante lo suyo es tener tres cuentas vale la tuya principal que vaya muy bien que la tenga bien subidita y después de creado una denigrante y la otra que la vaya subiendo totalmente al máximo por parejo vale pues esta era la que iba subiendo por parejo mira estos cohetos de defensa son de ayuntamiento 7 si no es de ayuntamiento 7 sí creo que el ayuntamiento 7 de ayuntamiento 6 por ahí más o menos y dije a tomar por saco me la hago denigrante también la voy subiendo rápidamente pero veis las torres de mago también están más subidas son niveles 2 las torres de arquera igual a niveles 8 las ballestas están algunas subidas bueno que estamos un poquito más subidas que en otras cuentas por eso porque pensé en hacerla en subirla como una cuenta principal pero al final nada se va a quedar denigrante hasta ayuntamiento 16 y listo y en siete días tenemos otro ayuntamiento 14 vale así que ya vemos seremos bueno ahora os voy a enseñar otra cuenta que creo que ya es ayuntamiento 14 pero bueno ahora la vemos vale aquí estamos en la prima hermana que esta iba a ser la totalmente denigrante pero bueno aquí está también pues dándole cañita veis acabamos de subir ayuntamiento 14 acaban de darme el mensajito de que somos ayuntamiento 14 podemos cambiar el paisaje a este vamos a elegirlo vamos a cambiar el paisaje para no siempre tener el mismo y bueno pues mira me está saltando el tutorial de las chozas de constructor que ahora se pueden mejorar y se hacen defensa y los constructores salen a salen a reparar las cosas así que pues ya tenemos una cosita más por aquí y como veis pues somos ayuntamiento 14 ahora mismo voy a poner esto a mejorar ya que estamos por aquí pues lo pongo y os voy a enseñar el cambio vale el cambio es flipante lo estoy viendo yo ahora en pantalla igual vaya cambio como veis era ayuntamiento 10 10 que iba a subir igual que el otro igual que la anterior aldeita que acababa de subir ayuntamiento 11 pero aquí sí podemos ver los niveles de héroes que por ejemplo reina 19 rey 17 y centinela ni hay vale pues lo enseño aquí rápidamente aparte de las defensas las defensas no hay cambios apenas yo no veo cambio visual a lo mejor que haya mejorado yo que sé sin querer bueno sin querer que haya puesto un constructor hace un antiaéreo mientras que se me mejoraba el ayuntamiento cualquier ayuntamiento cualquier cosilla pero si no apenas veo diferencia en defensas pero aquí si aquí se ve bastante en la reina es el doble el rey no es el doble pero bueno es bastante más es casi casi el doble el centinela es 18 niveles más y tenemos una luchadora real vale así que muy guay muy 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 guay por ejemplo en esta aldea así que me queda mejorar el hielo a nivel 7 la verdad porque está un poco triste ahí de nivel 6 pero bueno estoy ahorrando un poquito a ver si bueno no ya lo puse a mejorar así que en seis días estará a tope con con el hielo ahí de de ayuntamiento 13 al máximo vaya tenemos por ejemplo el águila de artillería ya a nivel este nivel 13 no es de ayuntamiento nivel 13 y ya lo puedo mejorar ayuntamiento de nivel 14 o sea el águila aquí sí que le ha dado bastante bastante caña y ya está y poco más la diferencia es que no se nota mucho pero joder yo creo que sí que se ve bastante el cambio de una aldea de hace tres meses a esta vale como ha evolucionado también es para enseñar un poquito lo que más o menos se tarda también os digo no juego todos los días a mí a todas las aldeas así que vamos a ir un poquito más rápido para que la podáis ver todas y bueno tengo que jugar en muchas porque es que ahora mismo no tengo no tengo recursos en todas porque por eso porque llevo una semana que no he podido jugar apenas pero bueno aquí la tenéis esta es la aldea de legend y vamos a cambiar la que antes se llamaba jose le he cambiado el nombre porque es que para los puntos y todo eso de liga era un poco lío y listo vamos a la siguiente aldeita bueno aquí ya tenemos aldeas de ayuntamiento 12 que va a subir a ayuntamiento 14 ya 13 ya hemos pasado los ayuntamientos 13 y 14 que son los máximos que tengo que son cuatro aldeas que son una 13 y las otras tres son 14 ya o están a punto de subir al 14 se están subiendo y ahora vamos a pasar a los ayuntamientos de nivel 12 vale nivel 12 que por ejemplo este sí que va a ser 13 pero los otros van a ser 12 vale este pues aquí lo tenéis os enseño rápidamente el cambio ahí lo tenéis cuando la enseñé hace tres meses era ayuntamiento 8 recién subido porque veis que está potenciado era un ayuntamiento 8 yo recuerdo que lo traía ya porque podíamos atacar con dragones si no no lo fuese traído porque me gustaba hacer el ataque con dragones porque aquí empecé encima es súper súper lento bueno como estáis viendo vamos a ver bueno ahí no había ni reina había un rey por ahí suelto que era no sé qué nivel porque lo estaba potenciado pero vaya que aunque lo tuviera mira ahora mismo lo tenemos al nivel 19 ahí estaba el 20 potenciado enseño rápidamente los héroes para si están 28 14 y 19 no están muy subido en esta aldea así que he ido un poquito más rápido la verdad pero bueno cuanto más abajo vayamos de aldea menos tiempo le dedicado y claro y tener en cuenta que estas aldeas están pillando a los de arriba vale esta aldea no sé qué diferencia tendrían de tiempo pero si esto era un ayuntamiento 8 en el 20 de julio la otra ya era un ayuntamiento 11 son diferencias de 3 ayuntamientos que ahora mismo la diferencia es de un ayuntamiento como mucho vale como este que va a ser ya ayuntamiento 13 y las otras son 14 entonces la diferencia de ayuntamiento es 1 y eso en el mismo tiempo vale entonces ten en cuenta que esta ha ido pues mucho más rápido y nada esta es mucho más denigrante como veis el águila de artillería es nivel 2 nada más pero bueno no pasa nada aquí estamos para ver el cambio y para ver cuando lleguemos a ayuntamiento 16 y ver la evolución mes a mes vale siguiente aldea vamos rapidito que si no no nos da tiempo y va a ser un vídeo súper súper largo y no quiero subir un vídeo súper súper largo se hizo la luz y volvemos aquí con la siguiente aldeíta todas estas son primas hermanas vale creer las cuatro primeras que habéis visto que la habéis visto ahí pues ahora viene leyendo 4 leyendo 5 leyendo 6 que son totalmente primas primas hermanas y después vendrás 7 8 9 10 o 7 8 9 que son prima hermana 10 11 y 12 que también vale así que lo dicho os enseño un poquito esta aldea ayuntamiento 12 como veis por ejemplo en este sí que he subido más la reina o enseño el cambio lo mismo era un ayuntamiento 8 no había reina no había no había centinela y como estáis viendo pues mira aquí ya tenemos una reina de nivel 30 vamos a enseñarlo por aquí rápidamente nivel 30 nivel 20 y nivel 14 ya os digo que según qué botines te hayan tocado en qué tiempo te haya pillado si en ese momento tenía el ishiro oscuro y dice tengo un constructor libre lo pongo en la reina vale pues según cada aldea va subiendo de una manera diferente vale en cada tiempo te toca una cosa diferente a lo mejor en la otra aldea pues no he tenido los constructores libres en ese momento para hacer para ponerlo los héroes y en esta pues si lo opuesto más héroes y he sacrificado más a lo mejor almacenaje sabe por aquí a lo mejor tengo menos almacenaje y allí tengo más pero tengo mejores héroes según como haya pillado pues así ha evolucionado lo que viene siendo cada aldeita vale lo dicho aquí la tenéis menudo cambio en cuatro niveles de ayuntamiento ni más ni menos que cuatro niveles de ayuntamiento en tres meses más de un ayuntamiento por mes así que flipando con el cambio ahora sí que es verdad que esto es un poquito más lento pero quiero que para final de año tener bastantes cuentas de ayuntamiento 16 yo creo que voy bastante bien creo que se puede lograr y sería mi principal objetivo por lo menos los de arriba que estén en ayuntamiento 16 que es así si estoy seguro que van a ser el ayuntamiento 16 pero tener muchas ayuntamiento 16 que ya va a ser un poquito más complicado pero poquito a poco vale así que bueno esta es un ayuntamiento 12 la habéis visto pasamos a ley en 6 que es prima hermana aquí tenéis a ley en 6 que lo dicho son primas primas hermanas en la misma aldea pero se llama de diferente manera y listo vamos a ver qué niveles de héroes tenemos por aquí os lo enseño rápidamente tenemos niveles de héroes pues nivel 27 nivel 19 y nivel 15 está pues bastante bien la verdad en toda estoy atacando con dragones de fuego y los globos nada más y ya está ahí después los héroes y listo vale en ayuntamiento 13 implementar en los monta dragones pues yo creo que sí si me da para empezar a subirlos y a tenerlo de buen nivel lo pondré en con monta dragones que he visto un ejército con monta dragones y dragones de fuego y globos que va bastante bastante bien y os lo enseñaré y todo eso vale dicho eran primas primas hermanas veis nivel 29 leyensei un ayuntamiento 8 no hay nada que comentar es un ayuntamiento 8 con el héroe potenciado y como veis el cambio es muy muy notable así que eso hasta en las murallas se ve también la evolución un poquito veis que muralla hay aquí mirar que muralla hay aquí están bastante bastante bien no están al máximo pero oye están bastante bien pasamos a la siguiente artista ok pasamos a la cuenta de alberto que esta cuenta es de mi hermano también y la cogí en ayuntamiento 7 al máximo que ahora lo vais a ver creo que era 7 o 6 no me acuerdo vale era 7 o 6 al máximo porque cuando jugaba pues lo subía las aldeas al máximo y bueno pues ya es un ayuntamiento 12 es un ayuntamiento 12 que todavía le falta un nivelito aquí que la tengo que poner a subir así este fin de semana así que me da tiempo a jugar un poquito más en las aldeas y a subirla un poquito más y nada farmearla como aquel que dicen no pues como veis ayuntamiento 12 o enseño el cambio vale era un ayuntamiento 6 totalmente al máximo y como veis lo subí yo ayuntamiento nivel 7 y ahí estaban pues potenciado no teníamos ni héroes ni nada como veis era un ayuntamiento se haya totalmente al máximo y nada pues esta es la diferencia os enseño un poquito los héroes hay 23 niveles de diferencia por las cosas que hemos ido mejorando por ejemplo rey rey al 18 reina 26 y centinela 11 ok y aquí pues poquito a poco vamos a ir subiendo los hechizos ahora sí que me estoy centrando en vez de subir tan rápido el ayuntamiento sí que quiero mira por ejemplo se me está mejorando ahora los dragones tengo que mejorar también los globos tengo que mejorar pues los dos hechizos antes de pasar de nivel sí o sí vale y nada pues esta aldea todavía le queda un poquito para ser ayuntamiento nivel 13 pero de momento vamos bastante bien no hay que agobiarse con la multi cuenta lo suyo es jugar relajado no te agobies no tengas que jugar todos los días a todas las cuentas y no te apetece y si sólo tienes tiempo para jugar la tuya principal sólo juega la tuya principal las otras no pasa nada se va van a quedar ahí y lo bueno de clases plan es que un juego con tiempo y bueno ya está si no juegas un día no pasa absolutamente nada al día siguiente juegas un poquito más o si no puedes si no puedes jugar durante una semana no juegas y no pasa nada vale después la vuelves a retomar y hacer denigrantes vas a subir bastante rápido y ya una vez en ayuntamiento máximo que sea en ese momento que ahora mismo es el 16 pues ya y te pones a mejorar defensas y ya te tiras el tiempo que tú quieras y ya está ahí y tranquilito y así se juega mucho mejor sin agobios y sin estresarse y lo disfrutas muchísimo muchísimo más que es lo que yo hago con esta cuenta que es disfrutarla yo la disfruto un montón atacó me lo paso muy bien cada aldea es un mundo es una cosa diferente yo flipo aquí tengo que mejorar todavía los campamentos y todo así que esta aldea es que creo que ese ayuntamiento 12 hace muy poco que lo subí vale y dicho esto llegamos al las aldeas que tenía en julio vale hasta agosto no tenía más aldeas que ahora os lo voy a enseñar y empezamos con las aldeas de agosto y creo que ahí ya tenía 14 cuentas es que voy a enseñar 14 porque la última no la enseñé hasta septiembre y pasaba de estar buscándola hasta septiembre así que nada hay ley en 7 esto ya es una aldea que cree en agosto así que ahora lo voy a enseñar pero ya sabéis que yo la traía a los directos una vez que podía atacar con dragones así que van a ser ayuntamientos 7 la comparativa porque porque no la traía antes de que no fuera ayuntamiento 7 o lo pongo rápidamente a la vez era incluso ayuntamiento 8 en este momento y nada pues este ha sido el cambio tened en cuenta que estas aldeas tienen dos meses de vida y ya son ayuntamiento 11 vale sé que hasta ayuntamiento 11 se sube más deprisa porque no tiene niveles los ayuntamientos no hay defensa pero me estoy centrando en subir también los héroes antes de subir los ayuntamientos quiero subir un poquito más los héroes y vamos a ver qué niveles tiene esta aldeita pues tiene 18 29 casi siempre suelen coincidir la las aldeas en los niveles de héroes pero eso que quiero subir bastante los héroes porque se notan muchísimo muchísimos en los ataques perdonadme que los héroes hacen muchísimo el nivel de los héroes aunque la gente diga que no que ya no sirve que con los equipamientos es lo que se nota en los niveles de héroes se notan una burrada así que nada aquí lo tenéis y pasamos a ley en 8 y la tenéis ley en 8 aquí también el ruido hace la la mierda de las lápidas esas no me gustan una mierda del ruido lo dicho no tener en cuenta que los cuatro constructores están vacíos porque es que no he tenido tiempo de poder jugar y no he tenido tiempo de poner a mejorar nada pero si queréis ponemos aquí algo a mejorar rápidamente lo que viene siendo almacenes que es urgentes en estas aldeas tengo un problema de almacenaje si veis mirar que almacenaje tengo que hay que mejorar almacenes sí o sí siempre vale tenerlo en cuenta porque es que si no después os chocáis con este con este problema de no tener espacio y es un rollo así que los almacenes hay que ir subiéndolo y es un error que yo he cometido en estas cuentas y ahora pues los tengo que pagar tengo que frenar un poquito lo que viene siendo el avance y nada y mejorar lo que viene siendo los almacenes para tener almacenaje porque es que no tengo ni para mejorar lo que viene siendo las cosas estas sabes los campamentos entonces no puedo no puedo continuar así que lo dicho esta es ley en 8 os lo enseño rápidamente como veis pues ayuntamiento 7 recién subido como lo estáis viendo y mira ahí sí que se ve el nivel del héroe era nivel 3 y os enseño rápidamente los niveles de los héroes pues 13 19 y 2 ok pues esto le tengo que dar más caña también deciros que este ayuntamiento 11 es recién subido vale esto es de ayuntamiento 10 ok que que acaba de se acaba de subir en solamente que se le ha pasado en la potenciación porque yo luego abrí pero no he estado jugando entonces se le ha pasado la potenciación pero acaba de subir veis que el centinela es nivel 2 o sea que no juego todos los días en todas las aldeas ok estas aldeas aunque tengan dos meses no son dos meses todos los días jugando no son dos meses que a lo mejor es un mes lo que tiene la aldea de juego ok que no no es mucho más entonces tenerlo también en cuenta que no todas las aldeas las puedo jugar y cuanto más abajo vamos menos tiempo le he dedicado a cada aldeita así que aquí lo tenéis ley en 8 pasamos a ley en 9 ahora viene casi todos son ayuntamiento 11 excepto las dos últimas que un ayuntamiento 10 y otra en 9 ok que para que lo sepáis y está más de lo mismo ayuntamiento 11 recién subido bueno esta lleva un poquito más como veis el centinela está un poquito más subido pero vaya que no no lleva mucho mucho más tiempo así que es que es prima hermana y os enseño el cambio que es primo hermano como veis un ayuntamiento 8 que todavía sigue teniendo el mismo diseño tal vez a lo estoy viendo ahora y digo coño si es que están los edificios igual pues que no lo he movido para que veáis debería haber puesto un diseño para hacer el vídeo pues sí la verdad pero lo estoy haciendo rápido y la verdad es que bueno no pasa nada vale lo siento es lo que es el tiempo que he tenido y listo vale así que lo dicho este es el cambio es prima hermana a las anteriores cuentas así que nada lo enseño rápidamente aquí tengo hasta el king que me han tocado en los cofres aquí tengo una skin de la de la reina oscura y nada pues aquí tenéis mis héroes nivel 15 20 y 6 ok y pasamos al siguiente ayuntamiento nivel 11 también está pues más de lo mismo ley en 10 pues igual nivel 42 tenemos estos niveles de héroes os pongo la comparativa que es prima hermana ahí tenéis la comparativa ok esto es un fragmento de algún directo que justamente pille eso pero bueno no pasa nada es un fragmento de los directos si queréis pasar por los directos y todo eso está bastante guay porque se ve el progreso mucho mejor mucho más lento como lo yo farmeando poquito a poco y tiene su encanto vale así que si queréis estar en los directos por abajo la descripción tenéis discos tenéis twitter que por ahí se van a publicando todo el rato y lo podéis ver al al momento ok para para que estéis más activo lo he hecho en el clan también podéis centrar y podéis estar por ahí hablando y haciéndome preguntillas y todo eso y lo vemos todo o enseño rápidamente los niveles lo hemos visto nivel 16 19 y 7 y nada más es que no tiene nada base en que pasamos a ley 11 en ley 11 tenemos hasta diseño esto es un logro que yo haya puesto un diseño pero tengo que copiárselo y ponerlo en los en los demás la verdad porque así es que se ve un poco de la otra manera se ve un poco feo así que vamos a aprovechar vamos a poner los constructores a mejorar también deciros ahora mismo no porque no me merecen la pena pero si eso estos niveles pues podemos aprovechar comprar algún martillo mejorar alguna cosa sin guay si queréis decimos en los comentarios si me merece la pena porque ahora mismo yo creo que sólo me merece la pena por ejemplo para pasar el ayuntamiento 14 al ayuntamiento nivel 15 creo que es la mejor manera de gastar un martillo por ejemplo ahora mismo ok os pongo rápidamente la comparación voy a poner cosillas aquí a mejorar rápidamente para que esto no se me no se me queda atrás y lo dejo por ahí mejorando y cuando vuelva a entrar pues puedo ir farmeando y teniendo teniendo más almacenaje que os digo que aquí es que tenemos un problema de almacenaje en estas aldeas porque yo dejando los ayuntamientos atrás los almacenes quiero decir y ahí lo tenéis un ayuntamiento 6 raro que yo traiera un ayuntamiento 6 al canal porque no me gustaba farmear con arqueras y gigantes aquí en directo porque se me hacía muy pesado y a la gente pues se le hacía un poquito más aburrido entonces es un ayuntamiento 6 que no tenían ni héroes ok y aquí tenéis los niveles de los héroes este se está mejorando ahora mismo y nada pues ahí vamos poquito a poco van van habiendo un cambio si este mes puedo jugar a tope vais a notar el cambio de los ayuntamientos 11 de este ayuntamiento 11 a ayuntamiento 11 con rey con reyes buenos héroes quiero decir con héroes buenos y con el ejército un poquito mejor y todo vale así que mira es que tengo hasta un de estos un campamento de de ayuntamiento 9 estos son de ayuntamiento 10 pero este campamento se me ha escapado y no lo he mejorado o sea que es un ayuntamiento de ayuntamiento 9 este campamento cuidado la denigrancia donde ha llegado pero esto tenemos que equilibrarlo y subirlo a la par vale por lo menos lo que es el modo ataque hay que subirlo a la par porque si no después para atacar se nota muchísimo y cuesta muchísimo tanto eso los campamentos como el caldero para tener los 11 hechizos es súper súper importante para poder hacer buenos ataques estoy buscando el caldero pero bueno aquí se puede ver aquí si tenemos ya la capacidad de 11 de 11 pero hay que tenerlo porque es que si no los ataques cuestan muchísimo y aquí pues tenemos a la penúltima aldea a la aldea que es base la última que vais a ver comparaciones porque la anterior es un ayuntamiento 9 la siguiente lo vais a ver y no letra bueno no lo he buscado en los directos porque ya apareció en septiembre y digo bueno tampoco para para tener la diferencia de un mes no no va a merecer mucho la pena en una aldea que la visteis en ayuntamiento 7 y lo vais a ver en el ayuntamiento 9 tampoco no merece mucho la pena vale entonces ya el mes que viene sí que lo vais a tener todas pero aquí pues es un ayuntamiento 10 recientemente subido la verdad esto es bastante bastante reciente recientemente subido como veis todavía tengo los campamentos de ayuntamiento 9 así que poquito a poco voy a ir subiendo los campamentos tengo que subirle pues las capacidades a lo que viene siendo a los almacenes también y tengo que subir pues muchísimas muchísimas cosas antes de subir ayuntamiento 11 los calderos y todo eso para tener la capacidad que en este por ejemplo ya lo tengo me sorprendo porque he hecho liga de guerra y ha habido en cuenta que no tenía para 11 para 11 hechizos a veces tenía para para 9 nada más un poco denigrante y que costaba muchísimo hacer los ataques vale así que pasa bueno pongo la comparativa hay tener la comparativa de cuando la traje madre que ayuntamiento es ese ese ayuntamiento 3 puede ser 3 es que no tenía ni el castillo del clan muy muy denigrante es bueno muy tiene grande no muy jovencita la cuenta no sé si es ayuntamiento 3 si yo creo que si ayuntamiento 3 no era no llegaba al 4 lo mejor o era el 4 no lo sé es que los ayuntamientos pequeños me bailan un poquillo pero ya es ayuntamiento 10 un poquito mejor consolidado sabéis era nivel 5 aquí ya somos nivel 38 tenemos héroes aquí hay bajitos pero lo tenemos y nada a darle caña con esta aldeita y estas aldeas que sí que se va a ver el cambio bastante fuerte de un mes para otro pero en las otras no pero en estas que están tan bajitas y que vais a ver los cambios bastante fuerte y bastante rápido vale así que nada voy a ver aquí un poquito de lo que me queda que mejorar en él en el laboratorio sólo me queda por ejemplo empezar a mejorar la la congelación veis que ya tenemos el dragón los globos me queda la congelación y por el laboratorio ya estaría listo mientras que voy subiendo de ayuntamiento voy mejorando otras cosas pero vaya lo importante sería hacer eso y ya está una vez eso ya el laboratorio para mí está completado y ya podemos pasar de siguiente nivel así que vamos por la última aldeita última aldeita es un ayuntamiento 9 recién subido ha pasado la potenciación porque lo abrí y no he podido jugar apenas así que bueno ha pasado la potenciación aunque tengo constructores mejorando menos se van a acabar ya van a terminar ya en tres horas y en siete pero vaya aquí está mi aldea de ayuntamiento 9 que es ley en 13 ya última aldeita no voy a crear más alcea en class of clan bueno de momento seguro que no mira es que acababa de poner es que acabo de poner la reina vaya la tenemos a nivel 1 o enseño aquí un poquito los niveles nivel 1 y nivel 7 no tiene mucha historia y aquí pues los dragones los globos y poquita cosa más vale así que lo dicho espero que os haya gustado perdón si se ha hecho un poquito largo el vídeo también decirme ideas que queráis ver en plan me gustaría que tuvieras una lista de los ayuntamientos que tiene vale en ese momento en cada mes que como han cambiado los ayuntamientos pero bueno para eso hacemos un poquito este este vídeo no os lo enseño rápidamente aquí yo creo que vosotros lo veis yo es que en el obs lo veo muy chiquitito y no sé si se está viendo borroso no pero bueno aquí lo veis ayuntamiento 13 14 14 va a ser va a subir en dentro de una semana 14 ahora empezamos con los ayuntamientos 12 que éste va a ser 13 como lo habéis visto 12 12 12 empezamos con los ayuntamientos 11 aquí lo tenéis todos estos cuantos ayuntamientos 11 tenemos 1 2 3 4 5 ayuntamientos 11 1 10 1 9 1 2 3 12 van a ser 2 13 y 3 14 ok esos son los ayuntamientos que tenemos ahora mismo en este mes lo dicho espero que os haya gustado que os haya molado el vídeo decirme ideas para ir mejorando lo que viene siendo el vídeo la mecánica del vídeo porque ya sabéis que la primera vez que lo hago no tenía ni idea de cómo hacerlo y eso decirme si os gusta el recuadrito o lo enseño directamente y ya está y el que quiera ver el cambio que vaya al otro vídeo que me parece un poco más incómodo así me parece un poco más cómodo y ves el cambio visual en el momento sabes yo creo que está mucho mejor pero ponérmelo vosotros por los comentarios que estoy abierto a escucharos y nada si tiene muchísimo muchísimo apoyo pues lo vamos trayendo mes a mes si no pues lo traeré mes y medio dos meses según me apetezca vale así que lo dicho muchas muchas gracias de corazón y nada más deciros nos vemos por ahí por los directos que voy a ir trayendo las cuentas aquí a farmear si lo queréis ver y todo eso pues ahí lo tenéis si queréis algún vídeo en especial en específico diciéndome pues mira tráeme cómo es jugar con multi cuenta cuál es el mejor método cómo cómo se hace etcétera etcétera pues me lo podéis poner y yo intentaré ayudarlo en la medida de lo posible si puedo hacer un vídeo lo hago y si no pues nada vale no pasa nada yo no estoy aquí para subir contenido de class of clan porque no entiendo una mierda de class of clan lo poquito que juego y nada vale entonces un poquito a poco pues iré aprendiendo un poco más pero vaya si alguno necesita cualquier consejito cualquier cosa ya sabéis abajo en la descripción está disco dejad vuestro like que ayuda muchísimo un comentario igual ayuda muchísimo a crecer el canal y que nos vemos en los directos muchos muchas gracias y si no pueden mes que viene nos vemos con un nuevo episodio del progreso de la multi cuenta sin que lo dicho muchas gracias y hasta la próxima chao chao